Música 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 Todos los hombres son valiosos Música Parece que tengo puesta la camisa de la suerte Música Música Ah, si respiro Música 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 No, mal hecho No puedes andar horny siempre Música 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 Ten cuidado Senpai Aquí antojan ¡Sí! 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 Al fin nos vemos cara a cara! Esta era la única forma de decirlo Es una laestima que solo uno puede existir hasta la eternidad Solo, para el que tenga que caer Será un placer llevarte hasta la puerta Deja de hablar y empiezo a bailar, cuate Eres muy hermosa, ¿cómo te llamas? Soy tú en el futuro Espera, ¿qué mierda? Hay tanta gente en el mundo ¿Eh? ¿Qué rayos? Adiós Él te gusta, ¿verdad? ¡Claro que no! Ok ¡Lo digo en serio! Está bien, tal vez sí siento algo por él Felicidades por tu autodescubrimiento No quiero oír eso de ti Ya me voy, nos vemos en la noche Oye, ¿no se te olvida algo? ¿Ah? ¡Oh, cierto! Cuídate mucho ¡Me referí a tu teléfono! ¿Qué tipo de música crees que está escuchando? ¿Es, uh, heavy metal o hard rock? ¡Ah, pito! ¡Nya, ichi, ni, san! ¡Nya, arigato! ¡Cállate! ¡Wow! ¡12 velocidades! Por favor No la mates Ella realmente tiene sed por tu sangre Ella también nació de tu sangre Eso significa Que ella es tu hija también ¿Papá? Piensa sabiamente antes de actuar Así que Tú eres la desgracia de la familia, ¿eh? ¿Qué? ¿Ah? ¿Cuatro centímetros? Espero sobrevivir a tremenda tula No mames, sácate las caguamas, perro ¿Qué hice anoche? ¿Por qué hay una desconocida a mi lado? ¿Dónde estoy? Piensa, Toru ¿Crees que comeré tu cola aun cuando la piques de diferentes maneras? ¡Eso no es ser inteligente! Así que te gustan los videojuegos ¿Por qué no vienes a mi casa? Conozco un juego que podemos jugar solos tú y yo ¿Ya viste? Atacarlos con los francotiradores por detrás Fue una gran estrategia ¿No lo crees? ¡Sí! ¡Eso está genial! ¿Calleta? ¿Leas el amor por telepatía? ¡Aaah! ¡Biano con chatumare! ¡Ja, ja, ja! ¡Estos vatos! Querido Santa ¿Este año podrías hacerme una linda arara? ¡Hala, revivis, Scooby! ¡Ara, ara! ¡Aaah! Dime, ¿qué deseas para esta navidad, niñita? ¡Un camión! ¡Sí, gracias, Santa! ¡Oh, oh, oh! No fue nada ¿Cuál es tu deseo para esta navidad? ¡Deseo que te transformes en una chica de anime! ¿Algo así? ¡Sí! ¡Gracias, Santa! ¡Coca-Cola, estuma! Hay, al fin despiertas ¡No soy una loli! ¡Mira! ¿Acaso? ¿Acaso este es... el cuerpo... de... una... ¿loli? ¡Suscríbete al canal!